Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. ¡Gloria a Cristo! En Apocalipsis 21, versículo 7, Jesucristo dice, El que venciere, heredará todas las cosas. Oiga esto, el que venciere, ¿qué significa vencer? Permanecer en fe, creer que lo que el Señor ha dicho es la verdad. El que venciere, heredará todas las cosas. Y él será mi hijo, y yo seré su Dios. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Una religión puede cambiar tu ser.